Si vas a conducir, evita consumir bebidas alcohólicas y otras sustancias que pongan en riesgo tu vida y la de los demás. No olvides que todos deben utilizar el cinturón de seguridad y los niños ir colocados en sus asientos portainfante de acuerdo a la edad y al peso que le corresponda. No olvides que tienes que evitar las distracciones durante la conducción. Y si usas moto, no olvides colocar y abrochar de manera correcta el casco. Evita exceder los límites de velocidad y considerar el clima para poder reducirla. Evita accidentes.